En septiembre pasado, la serie Ratchet llegó a la plataforma de Netflix como una adaptación a la novela literaria de Ken Kesey, titulada One Flew Over the Cuckoo's Nest. Después de su estreno, lo ideal sería conocer sobre la historia que inspiró la obra original y que se representa en su personaje principal. Tanto el libro como la serie relatan el tratamiento médico que se le daba a las enfermedades psicológicas y psiquiatras en los años 60. La trama se basa en la experiencia de Kesey cuando estuvo como voluntario en un hospital de veteranos de Menlo Park, California a finales de los 50. Cuando Kesey ingresó al centro, fue asignado al pabellón psiquiátrico y en dicha sección se encontraba la enfermera jefe que inspiraría de forma muy específica a Mildred Ratchet, la protagonista de esta serie y la villana de la misma. De acuerdo con el autor, su estadía y las conversaciones que mantuvo con los pacientes que estaban ahí le hicieron comprender la verdadera identidad de la enfermera jefe, pues al parecer, entre muchas cosas, ella estaba a favor de las lobotomías para mantener controlados a los pacientes problemáticos. El autor compartió a The New York Times que después de un tiempo volvió a encontrarse con la enfermera y que había cambiado mucho a como la recordaba en el pabellón psiquiátrico. Aseguró que la percibía más humana y que se vio incómodo al no saber si pedirle disculpas por inspirarse a ella para su libro. El autor expresó alivio cuando la mujer no le reprochó nada. A pesar de que la novela de Kesey fue publicada en 1962, el retrato que proyecta sobre el tratamiento mediático y social que le dan a las enfermedades psicológicas y psiquiátricas todavía está vigente, pues en la actualidad existen personas que comparten ideas como las de Mildred Ratchet. Hoy día, estas enfermedades han tenido aún mayor visibilización a causa de la pandemia por COVID-19, que entre muchas cosas ha generado que las personas volteen a ver estos padecimientos como la ansiedad o la depresión, aunque hay muchas más que son poco habladas y que necesitan mayor comprensión y entendimiento, también empatía. Ratchet podría ser también un proyecto que permita que la gente pueda comprender estas enfermedades y también las que no lo son. De tal forma que se logre disminuir la estigmatización sobre ellas y aumentar su visibilidad. Así que, si quieres conocer la historia y también pasar un rato de terror, corre a verla.